Esta familia proveniente de Cali, Valle del Cauca, lleva casi cinco días deambulando en las calles del puerto petrolero, debido a que, según ellos, un inescrupuloso hombre los contactó para realizar trabajos de agricultura, pero nunca les pagó, aprovechándose de que nunca firmaron un contrato. Cabe resaltar que la empresa mencionada desembolsó el dinero, pero fue el hombre que los contactó, quien no les canceló los salarios. Nosotros somos ciudadanos de Cali, nosotros venimos para acá a hacer un camello en la finca Refrescol, y bueno, tenemos un caso de que nosotros nos contrató el señor Francisco Duarte Romero, en cual le consignaron una plata y no nos ha pagado. Ellos afirman que son 15 días de trabajo los que les quedaron debiendo y que no tienen plata para devolverse a su ciudad de origen. Aseguran que han ido a varias entidades gubernamentales para que les den alguna solución, pero la respuesta no ha sido positiva. Bueno, hemos ido a la policía, hemos ido a la alcaldía, hemos ido a la personería, y no nos han dado ciertos resultados, pero no nos han colaborado. Lo que esta familia pide es que les respondan por los días laborados o que los habitantes del puerto petrolero les ayuden económicamente para poder regresar a su natal Cali y así pasar la página de este amargo capítulo. Nosotros lo que pedimos es que nos ayuden más que todo con los pasajes para regresarnos a donde vivimos, allá en Cali. Las personas que deseen aportar para que esta familia regrese a su ciudad, lo pueden hacer contactándolos al número 322-775-3718. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!